Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo andan? Bienvenidos. Aquí comienza Rumbo Norte, nuestro paseo semanal. Tenemos media horita por delante para salir a recorrer lugares preciosos de nuestro país y además, como siempre, como cada semana, conocer historias de argentinos y argentinas que forman parte de nuestro país. Así que pónganse cómodos porque así empieza Rumbo Norte hoy. Y ahora me gustaría que conozcan a Pablo Lionel Montero. Es nieto de pescadores y vive en la localidad de Clorinda. Como parte de su vida, habitó en los ríos Paraguay y Pilcomayo, donde sin duda emprendió uno de sus proyectos más importantes, NEWET, que en idioma QOM significa espíritu de la tierra. Es un emprendimiento familiar que inició en el año 2013 y con el que se dedica a organizar actividades en contacto con la naturaleza en el norte formoseño. Canotaje por riachos y ríos, senderismo, observación de aves y naturaleza, campamentos educativos y talleres sobre ecología, que son algunas de todas sus propuestas. Miren qué lindo. Yo soy Pablo Lionel Montero. Ahora puedo decir mi segundo nombre, porque antes mi segundo nombre era raro. Ahora todo el mundo... ¿Vos tienes más Lionel? Bueno, sí, Pablo Lionel Montero. Aquí estamos en Clorinda. Estamos en el norte de la provincia de Formosa, bien junto al río Paraguay. Yo con mi familia nos dedicamos al canotaje, al turismo aventura. Bueno, también hacemos senderismo, hacemos campamentos educativos, articulamos con muchísimos emprendedores de la zona y de la región. Y bueno, y ahí está. Amor a naturaleza y compartir con todas, todos y todes. Siempre, siempre, porque en el web nosotros no somos dueños de ninguno de los lugares donde vamos, entonces siempre articulamos con algún camping, con alguna casa que está cerca del riacho, con familias que les explicamos lo que vamos a ofrecer y que después ellos seguramente ofrecen. La gastronomía local, alguna charla, alguna historia, porque eso también es importante. La gente no solamente viene a vivir una experiencia, sino también viene a escuchar, escuchar cómo vive el ribereño. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan. Bueno, ese amor viene de mi familia, de mi papá. Mi papá siempre fue pescador, mi papá y sus hermanos fueron pescadores. También fueron los cazadores, tengo que reconocer. Eran otros tiempos donde la mirada hacia la naturaleza era de esa manera. Y yo me empapé un poco de todo eso. Y bueno, cuando fui a estudiar Educación Física, en el Instituto de Educación Física, nos proponían justamente esta materia que es canotaje y vida naturaleza, como una materia en sí. Por ejemplo, hay un circuito donde está el famoso Dondelo, es un señor que vive solo en la naturaleza, tiene su chacrita y él tiene el pescador. Y bueno, nosotros lo visitamos a Dondelo, Dondelo nos deja entrar, nos cuenta su historia, nos cuenta que va a llover, que la luna ahora está haciendo, o sea, hay que sembrar esto, tal día. Y la gente se, o sea, en el término comercial consume eso. Primero yo pensé que mi opción iba a ser más entrenamiento, más, qué sé yo, competencia, apuntando a gente que, esa gente que quizás está buscando un espacio, un lugar para ir a entrenar, a remar, ¿cierto?, a hacer ejercicio. Y lo que fui descubriendo es que la gente venía por una conexión que no entendía yo al principio porque, que fue más adelante, es la conexión con la Pachamama. O sea, que por lo que se ve a nivel mundial, eso está pasando. O sea, una sensibilidad que se está despertando, que muchas personas buscan esa reconexión, ese escape, esa desconexión, pero a la vez una conexión con otra, con otra energía que, que en la naturaleza uno encuentra. Los lugares donde, que esas personas después que viven una aventura con Nehue, a la noche van a, van a ir a comer, van a ir a bailar, van a ir a hospedarse en algún lugar. Es toda una cadena de, 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 de personas que se van beneficiando. Y, por supuesto, también en la localidad, como, como, como una, una localidad emergente, porque muchos no conocen Clorinda como una zona de turismo. O sea, hay fotos, hay filmaciones que, 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 que por ahí los que nos siguen en las redes, estamos en Nehue, Espíritu de la Tierra, miren, hay videos que hemos subido, y van a decir, pero eso dónde, eso en el Amazonas, eso en Colombia, eso es el riacho porteño que, que se le bautizó, mágico porteño, asterisco, mágico porteño, busquen en Instagram, asterisco, mágico porteño. Van a ver los lugares, las, las aventuras que por ahí se van proponiendo, que las mismas personas que viven la experiencia después suben a las redes y, bueno, ya saben cómo está, está movida. Y, y tiene que ver con eso, que, 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 que la naturaleza, la naturaleza sana. Y estamos en un tiempo que necesitamos ser sanados. En nosotros nacemos de un emprendimiento, de un proyecto del INTA, eso yo no puedo negar y tengo que seguir agradeciendo porque, porque son, son instituciones que, que, que pareciera que están ahí latentes, pero están siempre sembrando, sembrando, sembrando. Entonces, Neuet, como otros emprendimientos en Clorinda, nacen de un, de un proyecto que se llamaba Comarca Pilcomayo y que era capacitar, el INTA nos daba capacitación para, del potencial que es esto, que tiene, que tiene todo esta, esta región, este turismo en la naturaleza, el potencial del turismo rural. El turismo que propone Formosa es un turismo más así, más ecológico, más en contacto con la naturaleza. Formosa no desmonta, Formosa, eh, tenemos un, un, una orientación a una agricultura más orgánica y eso es lo que se empieza a ver y es lo que la gente empieza a disfrutar y consumir. Y también tengo que reconocer y agradecer que el 80% del equipo que tiene Neuet es de, de préstamos que me, que me dieron a través del Ministerio de Turismo de Nación, a través del Ministerio de Turismo de la provincia. O sea, fueron subsidios también que fuimos recibiendo por estar en esta actividad. O sea, no todo fue de nuestro bolsillo, yo quiero, quiero que entiendan, nosotros somos, yo vengo de familia de docentes, yo soy docente jubilado, mi esposa es, eh, es docente, eh, mis hijos están estudiando, eh, eh, cine, nuestra familia es trabajadora, no, no, entonces no, no fue fácil el apoyo del, de, del Estado a través de estas instituciones, es fundamental. Su profesión como docente fue el gran disparador para que, luego de jubilarse, Pablo Monge a través siguiera aportando con una mirada profundamente educativa el vínculo con la naturaleza. Nos ha pasado muchísimo con niñas y niños, ay, me dicen las mamás, lo que pasa es que en la canoa es peligroso, Pablo, porque viste que mi hijo es hiperactivo, y yo no sé si es que es seguro, la, 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 la. Yo le digo, dejale que la Pachamama haga su trabajo. Y a los quince minutos el niño, niña, niña hiperactivo está tocando el agua, está, mamá, mamá, ¿te gustó? Mamá, ¿vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? O sea, y eso es lo que yo, a mí me llena eso, o sea, me llena ver que las personas realmente están teniendo ese proceso y están disfrutando de lo que le ofrecemos. Te presento a Mara Mansur, ella es licenciada en nutrición, creció en la localidad del Colorado y hoy vive junto a su pequeña hija Martina en la capital provincial. Mara es una trabajadora incansable, militante del feminismo, de la soberanía alimentaria y de todo aquello que otorgue emancipación y desarrollo saludable a todas las personas. Desde la nutrición, desarrolla un espacio de construcción ciudadana con una mirada crítica hacia la industria de la alimentación. Lo que Mara promueve es el derecho a conocer el origen de lo que comemos y acceder a alimentos de calidad. Y considera que las formas sustentables y estratégicas de producción no pueden atentar contra la ecología, el ambiente, ni los modos de vida de las comunidades. Aquí te la presento a Mara. Mi nombre es Mara, soy licenciada en nutrición, soy militante, feminista, también activista por la soberanía alimentaria, soy parte de un centro cultural y soy mamá y todo eso es Mara. Y bueno, cuando me tocó elegir una carrera, lo primero que vi es que nutrición tenía antropología y yo quería ser antropóloga. Entonces me orienté para ahí y tenía ganas de venir a vivir a Formosa Capital, a estudiar acá en una universidad pública. Y las posibilidades estudiaron y la nutrición me convenció desde el minuto uno. El feminismo y la lucha por la soberanía de los cuerpos y la lucha por la soberanía de la tierra y la lucha por la soberanía de la seguridad de los alimentos. Todo eso está muy íntimamente relacionado en mi historia personal y necesariamente la trasladé a mi historia profesional o académica o de formación. La salud para mí tiene un punto, un punto de inflexión que puedo nombrarlo. Fue cuando empecé a militar espacios por fuera del ámbito académico, por así decirlo. Y uno de esos espacios fue generado por un movimiento de mujeres acá en Formosa, donde me encontré otras personas que habitaban otros lugares de la salud y veían la salud desde otra perspectiva. Y cuando me encontré con personas que hacían esta parte del territorio y que no solamente iban al, sino que eran parte de ahí, se reconocían sujetas del territorio, me apropié de eso y no salí más. Yo respeto muchísimo, aprendí a respetar muchísimo. Las recetas o las cuestiones que son de la cultura ancestral, como esto de los alimentos rendidores en nuestro, a ver, en nuestro contexto en Formosa, la mandioca, el zapallo, la banana, las harinas, harinas de maíz, harinas de maíz blanco, de maíz amarillo, etc. Es una cuestión de cultura, pero ancestral. Esas son las raíces que a mí me interesa mantener. Con los ultraprocesados, con las bebidas azucaradas, con el alcohol, que nadie por ahí, estamos recién queriendo hablar de los temas que tenemos con el proceso industrial del alcohol y lo introducido que está en la sociedad. Eso sí es algo que a mí me interesa debatir. No sé si atacar, pero mi foco dentro de la nutrición está ahí. Para mí, todo lo que le permita a las personas que trabajan en la tierra ser dueñas de sus decisiones es soberanía. Así como nosotras somos, bueno, tenemos que, siempre fuimos, pero ahora tenemos una ley que nos ampara y no nos meten en canas si decidimos no ser mamás porque somos soberanas de nuestros cuerpos. Hay personas que trabajan con la tierra y deberían y tienen que ser soberanos de las tierras. La tierra es para el que la trabaja y el que la trabaja para bien, digamos. Poder elegir lo que vamos a hacer con las tierras me parece sumamente importante porque, a ver, dueños no somos nadie, somos todos. Y nosotros tenemos la costumbre de pensar que el que tiene el poder adquisitivo es el que mejor la va a saber utilizar y nada más lejos que eso, digamos. Para mí lo importante es de mantener a las personas que saben trabajar la tierra, que tienen esta construcción ancestral, que vienen manteniendo durante todo un proceso mecanismos que son ancestrales y que producen alimentos de manera natural. Mara Mansur concibe a Formosa como una tierra de grandes oportunidades para fortalecer la soberanía alimentaria, poniendo en valor la gran cadena de trabajadores, desde los pequeños productores paiperos hasta las manos que cocinan para que la alimentación llegue a toda la población. Nosotros tenemos que saber qué se produce en nuestros territorios. Primero tenemos que saber qué territorio estamos. Tenemos que saber qué se produce, cuál es el costo de esa producción, quiénes están detrás de esa producción, para poder ir a aconsejar, sugerir, acompañar, si se quiere a alguien, en el armado de un proceso de alimentación, acompañando un proceso alimentario, entendiendo, como lo dije al principio, que verle la cara al productor no tiene precio, que vos tengas la oportunidad de irte a comprar algo de primera mano no tiene precio, hoy. Nosotras y nosotres, con toda esta lucha del feminismo, de decir, no, loco, nadie te puede venir a decir lo que tenés que hacer. Bueno, nadie tampoco te puede venir a decir que eso es solamente lo que podés comer, que esto es todo lo que te podemos ofrecer con mi alta procesada, sequía, inundaciones, no. Yo creo que ahí hay como un... No, bueno, pero esta es mi tierra, o sea, yo quiero que esto no sea así, no me gusta. No me podés obligar a que esta sea... No me voy a dejar convencer de que esta es la única salida, si yo sé que hay otras alternativas, yo sé que hay otras maneras de consumir, hay otras maneras de producir. Entrar a una casa cultural como el Fuelle me cambió la vida. O sea, mi perspectiva desde los espacios, estábamos como que las pibas nos estábamos juntando, y ver todo ese movimiento y decir, uy, no estoy sola, yo solamente no pienso que esto no está bien. Somos un montón detrás de esto. Para mí fue muy significativo. Tener un espacio en una casa cultural que me permita cocinar de la manera en la que yo cocino, sin carne, y que sea todo de mano de productores, dentro de lo que se puede, dentro de lo que yo intento, digamos, también que el precio se ajuste a las personas que van al Fuelle, a nuestra casa cultural, que la cocina pueda ofrecer una comida copada, completa, porque mi idea es que si se vende algo que tenga sentido. Tener un lugar donde yo pueda responderle a las personas y ver, o que las personas puedan ver, en realidad, de que se puede comer así, que esto tiene todo este trasfondo, fue fundamental. Fue fundamental para mi preparación como nutricionista. nutricionista. Y también desde el feminismo, porque, ya te digo, mucho tiene que ver la soberanía de los cuerpos con la soberanía del territorio, y eso lo estoy aprendiendo ahora. Si yo no protejo el cuerpo, no voy a proteger la tierra. Y si yo tengo incorporada la lucha por mi cuerpo, que es mi territorio, también lo voy a tener por los espacios de un cabito. Es una cuestión de percibir y apropiarse, y entender de que lo que nos pasa acá, y nos pasa alrededor, tu ambiente, así como dicen, tu cuerpo es tu templo, la tierra que estás pisando también, es igual de sagrada. Te presento a Jorge Verdun, él es licenciado en psicología, y no solo está comprometido con el sistema de salud público, sino también con la sociedad en general, contribuyendo desde el área pública y privada a la atención de la salud mental. Jorge tiene una perspectiva de la salud integral como agente de cambio y de transformación social, ya que sostiene que no hay salud sin salud mental, dado que poder mantener un cerebro saludable fomenta el desarrollo de una vida saludable que impacta indefectiblemente en la salud de toda la comunidad. Siempre hubo algo muy presente en mí, que era esta cuestión social. Durante mis años en el colegio secundario, yo fui al gobernador Juan José Silva, el ex nacional. Los seis años que transité ahí, siempre fui delegado, siempre participé en reformas del estatuto, las comisiones para lo que era mediación escolar. Siempre estuve ahí como muy atento a las necesidades de por ahí de los demás. O venían y me contaban cosas, me pedían ayuda para tal proyecto, organizábamos venta de algo para ayudarle a unos compañeros a concretar tal cosa. Entonces, estaba entre psicología, que era toda la parte un poco más de escuchar y acompañar o la parte de abogacía. Bueno, yo creo que el transitar en la facultad hace que por ahí uno empiece a reflexionar sobre estos modelos de salud, sobre las concepciones que una sociedad tiene sobre determinadas cosas. La psicología en ese sentido aporta mucho a esa mirada crítica, a esa mirada reflexiva, que todavía hoy son cosas que estamos en camino de ir transformándolas, de ir, no sé si mejorándolas, pero sí ampliando un poco más la perspectiva y la mirada sobre ciertos fenómenos. Por ahí dice psicología, escucho mucho sobre psicoanálisis o teorías cognitivas conductual, pero hay otras ramas de la psicología que por ahí aportan este lado un poco más humano, más empático. A mí me gustan mucho las terapias grupales, la psicología comunitaria, entonces siempre busqué, siempre fui muy curioso, creo que es algo que me distingue. Busco, pruebo, vemos. Creo yo que uno siempre va encontrando aliados en los lugares donde está que te permite por ahí concretar ciertas cosas o aportarle tu mirada, tu impronta, esas cosas y no las es solo, sí o sí necesitas a alguien que por ahí dice, ah, sí, está bueno, sí lo podemos probar y vemos qué tal. Entonces así fueron surgiendo varias cosas. Durante la facultad siempre participé mucho de proyectos de extensión. Hay una parte de la universidad que trata de volcar, digamos, esos conocimientos académicos a cosas concretas, a proyectos que sumen en este caso a la ciudad. Así que hacía un proyecto con madres adolescentes en el barrio La Floresta que surgió, digamos, como una iniciativa de acercarnos, ver qué necesidades tenían, cómo venían transitando el embarazo, trabajar algo de planificación familiar. Y bueno, después la gente del centro de salud ahí del barrio me llamó y empezamos a hacer prácticas, entonces empezamos a sostener un espacio grupal para esas mujeres, pues hicimos un moral y demás. Entonces, con toda esa movida empezaba a decir, che, ¿y quién es este? ¿Qué es este bicho raro? Digamos, entonces ahí se fue prendiendo la obstetra, después se prendió la enfermera, entonces salíamos a los barrios, vacunábamos, las visitábamos en las casas. La ley de salud mental creo que es el artículo 3 donde define la salud mental está atravesada por componentes políticos, las transformaciones sociales, culturales, económicas que atraviesan en nuestra subjetividad y que impactan. Yo creo que la situación actual del país que también estamos viviendo, los cambios políticos, las transformaciones que van ocurriendo. No solamente, hay veces que hablamos del mundo como si fuese algo tan lejano, pero todo nos impacta, o sea, en el mundo globalizado en el que vivimos, lo que pasó capaz en Egipto tarde o temprano nos termina impactando también en nosotros o económico, o socialmente, o culturalmente y todas esas cosas impactan en la subjetividad y creo que estos padecimientos, estas situaciones son parte del sistema en el que estamos viviendo, ¿no? ultracapitalista, muy enfocados quizás en el dinero, en ser un supuesto ideal de productividad que muchas veces no contempla esto que nosotros desde la salud mental militamos, que es, cada cosa tiene su tiempo, es importante que estés conectado con lo que estés haciendo, que estés sintiendo, que te sientas feliz también, ¿no? con eso que haces. Jorge Verdún es vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Salud Mental de Formosa. Como licenciada en Psicología, su formación académica, laboral y humana, se enfoca en el desarrollo e implementación de propuestas y estrategias que mejoren el trabajo en equipo. En algún momento necesitamos alguna ayuda, alguna orientación y hay que trabajar mucho en esta cuestión preventiva, digamos, porque el psicólogo no es para los locos. Justamente es una herramienta que te puede ayudar a sentirte mejor, en trabajar en tu bienestar, en sentirte un poco más en consonancia con lo que querés ser. Pero bueno, creo yo que de a poco vamos transformando y ampliando esa mirada también hacia algo más positivo también, porque si nos concentramos siempre en la enfermedad de Peri es muy limitado a nuestro campo de acción. Si trabajamos en lo que es la prevención y la promoción de Peri podemos generar otro tipo de cosas. Siempre digo una frase, no me pregunten quién soy, porque no sé, hoy soy una cosa, mañana cambié y pienso diferente y después pasan otras cosas y cambio mi mirada. O sea, creo que mantenerse así en movimiento, activo y con la capacidad de adaptarse a las situaciones es algo que está bueno y que me ayuda a ir encontrando también las cosas que a mí me motivan y que veo que pueden ayudar a otros también. Eso creo que es algo que estuvo marcado hace un tiempo y lo he reconocido a través de mucha terapia también. Pasó mucha agua bajo el puente, pero sí, creo que estoy contento. Llegamos al final de nuestro paseíto semanal rumbo norte. Es media horita, pero ¿qué pasa? Volando. La buena noticia es que la semana que viene nos volvemos a encontrar, así que siempre estén atentos porque yo los busco y ahí partimos. Lo que sí recuerden es que durante la semana tenemos una muy buena manera de estar en comunicación y es a través de nuestras redes sociales. Si no nos seguís en Instagram podés hacerlo ahora mismo, somos arroba rumbo norte tv. Hasta la próxima semana, cuídense mucho. Chao. Chao.